Las campañas para promover la actividad física también se han demostrado que no han tenido efecto. Comparemos con Estados Unidos. Si hay un país en el continente americano que tiene la infraestructura para el deporte y la actividad física, son justamente las escuelas en los Estados Unidos. Es un engaño este, y es un engaño en el que le ha hecho el juego el gobierno. Lo que está provocando esta epidemia es el ambiente, es el entorno. El que ya existan siete, o sea, siete de cada diez adultos presentes sobre peso y obesidad. No es la suma de malas decisiones personales. Es el resultado de un ambiente que los expertos le llaman un ambiente obesigénico. Y hemos hecho que nuestra niñez se hidrate con refrescos. Hemos permitido, por ejemplo, que las empresas refresqueras penetren con altos subsidios indirectos, gracias a su régimen fiscal, a las zonas indígenas. Encontremos este refresco ya en el liberón de los niños indígenas que padeciendo de nutrición rápidamente, empiezan ya a entrar a procesos de obesidad. Hemos también estudiado, gracias a que justamente con el Estado de México pudimos hacer un censo de peso y talla y identificar, o sea, pesar y medir a todos los niños de todas las escuelas, identificar cuáles eran las escuelas que tenían mayor prevalencia de obesidad, y en esas escuelas hacer estudios a fondo en los niños obesos, y demostrar que ya niños de 6, 7 años tienen ya daño metabólico, que en poco tiempo, no van a necesitar llegar a la edad adulta, ya van a tener graves daños a la salud. En 2003 el costo de la diabetes llegó a 2.970 millones de pesos, en 2010 llegó a 8.836 millones de pesos, esto es un aumento de 290% en solamente 7 años, pero si nos vamos a los costos de la obesidad, en 2012 llegamos a 80.826 millones de pesos, 225% más que en el 2000, y se espera que para el 2017 casi dupliquemos la cantidad que estamos gastando actualmente, que son 150.000 millones de pesos. El costo del tratamiento básico no complicado de un diabético es de aproximadamente 600 a 700 dólares anuales. El básico, nada más para dos medicamentos que puedan permitirle control en un diabético no complicado, y las consultas y los análisis que tiene que efectuarse. Pero si requiere diálisis, ya se amólo del asunto porque empieza a escalarse, si se infarta, va a costar 40.000 dólares un infarto, la tensión de un infarto. Los costos secundarios, digamos, a los episodios de amputación, etc., nos llevan a la desproporción. Entonces, sí podemos establecer como que hay un costo básico que ganará de 600, 700 dólares anuales. Es brutal la presencia de Coca-Cola en todos los ámbitos de la vida urbana y rural de México. La publicidad ahorita de tratar de vincular Coca-Cola con su sentido de responsabilidad social, es una propaganda que nunca habíamos visto en intensidad. Y obviamente tiene que ver con la estrategia de que saben que esto les estaba reventando. Hay estudios, no sé si ustedes recuerdan, no sé si era, creo que era McKenzie, que se llegó a mencionar ya desde hace años este estudio que les advertía en México a las empresas refresqueras que empezaran a ver por dónde llevaban inversión porque en México se iban a tomar medidas fuertes. Esto hace años, y las medidas fuertes no se han tomado.